El sistema circulatorio Funciones del sistema circulatorio Las células necesitan oxígeno y nutrientes y deben eliminar los productos de desecho. Este intercambio lo realiza el sistema circulatorio, el sistema de transporte del cuerpo. El sistema circulatorio está formado por la sangre, el corazón, los vasos sanguíneos y el sistema linfático. La sangre distribuye sustancias importantes por todo el cuerpo. El corazón bombea sangre a través de una amplia red de tubos dentro de tu cuerpo llamados vasos sanguíneos. El sistema linfático se considera como parte de los sistemas circulatorio e inmunológico. El sistema circulatorio transporta muchas sustancias importantes, como oxígeno y nutrientes. La sangre también transporta también materiales, producidos por el sistema inmunológico, que combaten enfermedades, además de contener fragmentos celulares y proteínicos para la coagulación de la sangre. Finalmente, el sistema circulatorio distribuye el calor para ayudar a regular la temperatura del cuerpo. Vasos sanguíneos. El cuerpo tiene los vasos sanguíneos, que se encarga de hacer circular la sangre por todo el cuerpo y que la ayudan a fluir hacia el corazón o desde el corazón hacia otras partes del cuerpo. Los tres tipos de vasos sanguíneos más importantes son las arterias, los capilares y las venas. Arterias. La sangre rica en oxígeno, o sangre oxigenada, se transporta desde el corazón en vasos sanguíneos grandes llamados arterias. Estos vasos fuertes de paredes gruesas son elásticos, duraderos y capaces de resistir las altas presiones que ejerce la sangre bombeada por el corazón. Las arterias están compuestas por tres capas, una capa externa de tejido conectivo, una capa media de músculo suave y una capa interna de tejido endotelial. Capilares. Son vasos sanguíneos microscópicos donde ocurre el intercambio de importantes sustancias y desechos. Las paredes de los capilares tienen sólo una célula de grosor, lo que permite un intercambio fácil de materiales entre la sangre y las células del cuerpo mediante el proceso de difusión. Estos tubos son tan delgados que los glóbulos rojos se mueven a través de ellos formando una sola fila. El diámetro de los vasos sanguíneos cambia en respuesta a las necesidades del cuerpo. Venas. Las venas llevan sangre pobre en oxígeno, o desoxigenada, de regreso al corazón. Las paredes endoteliales de las venas son mucho más delgadas que las paredes de las arterias. La presión de la sangre disminuye cuando fluye por los capilares, antes de entrar en las venas. Las venas más grandes del cuerpo tienen pliegues de tejido llamados válvulas, que evita que la sangre fluya de regreso. El corazón. El corazón es un órgano muscular cuyo tamaño es similar al de un puño y que está ubicado en el centro del pecho. Este órgano hueco bombea sangre a través de todo tu cuerpo. El corazón realiza dos funciones de bombeo al mismo tiempo. Bombea sangre oxigenada hacia el cuerpo y bombea sangre desoxigenada hacia los pulmones. Estructura del corazón. Las dos cavidades en la mitad superior del corazón, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, reciben sangre que retorna al corazón. Debajo de las aurículas, están los ventrículos derecho e izquierdo, los cuales bombean sangre fuera del corazón. Una pared muscular fuerte separa el lado izquierdo del corazón del lado derecho. Las aurículas derecha e izquierda tienen paredes más delgadas y realizan un trabajo menor que los ventrículos. Su función es mantener el flujo de sangre en una dirección. También hay válvulas entre cada ventrículo y los vasos sanguíneos grandes que llevan la sangre fuera del corazón, como la válvula aórtica. ¿Cómo late el corazón? El corazón actúa en dos fases principales. En la primera fase, las aurículas se llenan de sangre y luego se contraen, llenando los ventrículos de sangre. En la segunda fase, los ventrículos se contraen y bombean la sangre fuera del corazón, hacia los pulmones y hacia el resto del cuerpo. El corazón funciona a un ritmo regular. Un grupo de células situadas en la aurícula derecha, llamadas el marcapasos, o nódulos sino auriculares, mandan señales que le indican al músculo del corazón que se contraiga. El nódulo sino auricular recibe estímulos internos con información sobre la cantidad de oxígeno que requiere el cuerpo, a los que responde ajustando el ritmo de latir del corazón. La señal iniciada por el nódulo sino auricular causa la contracción de ambas aurículas. Esta señal luego viaja a otra área del corazón llamada el nódulo atrioventricular haz. La señal se desplaza a través de fibras, causando la contracción de ambos ventrículos. Esta contracción de dos pasos conforma un latido completo. Pulso. El corazón late aproximadamente 70 veces cada minuto. El número de veces que la arteria late es el número de veces que late tu corazón. Presión arterial. Es una medida de la presión que la sangre ejerce contra las paredes de los vasos sanguíneos. La lectura de la presión arterial puede proveer la información sobre las condiciones de las arterias. La contracción del corazón, o sístole, causa que la presión arterial suba a su nivel más alto, y la relajación del corazón, o diástole, disminuye la presión arterial a su nivel más bajo. El flujo sanguíneo en el cuerpo. El flujo sanguíneo fluye en dos circuitos. El lado derecho del corazón bombea sangre desoxigenada a los pulmones y el lado izquierdo bombea sangre oxigenada al resto del cuerpo. Hacia los pulmones y de regreso. Cuando la sangre del cuerpo fluye al interior de la aurícula derecha, tienen una baja concentración de oxígeno pero una alta concentración de dióxido de carbono. Esta sangre desoxigenada es de color rojo escuro. La sangre fluye desde la aurícula derecha y entra en el ventrículo derecho, donde es bombeada hacia las arterias pulmonares, las que se encargan de transportarla hacia los pulmones. Posteriormente, la sangre fluye hacia los capilares en los pulmones, los cuales están en contacto cercano con el aire que entra en los pulmones. Este aire tiene una mayor concentración de oxígeno que la sangre en los capilares, de manera que el oxígeno se difunde desde los pulmones hacia la sangre. Al mismo tiempo el dióxido de carbono se difunde en dirección opuesta, desde la sangre hacia el espacio de aire en los pulmones. La sangre oxigenada, la cual ahora tiene un color rojo brillante, fluye hacia la aurícula izquierda del corazón para ser bombeada hacia todo el cuerpo. Hacia el cuerpo y de regreso. La aurícula izquierda se llena con sangre oxigenada proveniente de los pulmones, iniciando el segundo circuito del recorrido sanguíneo. Luego, la sangre es bombeada de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Después, el ventrículo izquierdo bombea la sangre hacia el interior de la arteria más grande del cuerpo, la aorta. Posteriormente, la sangre fluye en los capilares que se ramifican por todo el cuerpo. La sangre libera el oxígeno en las células corporales por difusión y el dióxido de carbono pasa de las células a la sangre, también por difusión. La sangre desoxigenada luego regresa a la aurícula derecha por las venas. Componentes de la sangre. La sangre es el flujo de la vida porque transporta sustancias importantes por todo el cuerpo y contiene células vivas. Plasma. Es la parte fluida clara y amarillenta de la sangre. Más del 50% de la sangre es plasma. El 90% del plasma es agua y un 10% es material diluido. El plasma transporta productos desdoblados durante la digestión de los alimentos, como la glucosa y las grasas. También transporta vitaminas, minerales y mensajeros químicos. Glóbulos rojos. Distribuyen oxígeno por todas las células corporales. Los glóbulos rojos constan en su mayoría de una proteína que contiene hierro llamada hemoglobina. Esta proteína se une químicamente con las moléculas de oxígeno y distribuyen este último a las células del cuerpo. Plaquetas. Son fragmentos celulares que juegan un papel importante en la formación de coágulos. Cuando un vaso sanguíneo es cortado, las plaquetas se acumulan y se adhieren al vaso en el lugar de la herida. Luego las plaquetas liberan una sustancia química que produce una proteína llamada fibrina. La fibrina es una proteína también conocida como una factor de coagulación, que se encarga de formar una red de fibras a través de la cortada, que atrapa las plaquetas de la sangre y los glóbulos rojos. Glóbulos blancos. Son los combatientes de enfermedades del cuerpo. Los glóbulos blancos se producen en la médula ósea. Algunos glóbulos blancos se reconocen a los organismos que causan enfermedades, como las bacterias y alertan al cuerpo que ha sido invadido. Otros producen sustancias químicas que combaten a los invasores y otros rodean y matan a los invasores. Tipos de sangre. Existen moléculas marcadoras adheridas a los glóbulos rojos. Estos marcadores determinan el tipo de sangre. Grupos sanguíneos. Hay cuatro tipos de sangre. A, B, A, B. Si tienes sangre A, entonces tienes marcadores A en tus glóbulos rojos. Si tienes sangre tipo B, entonces tienes marcadores B en tus glóbulos rojos. Las personas que tienen sangre A, B, tienen ambos marcadores A y B. Si tu tipo de sangre es O, no tienes marcadores A ni marcadores B. Trastornos del sistema circulatorio. Diversos trastornos de los vasos sanguíneos, el corazón y el encéfalo están asociados con el sistema circulatorio. Los coágulos y otros materiales, como los depósitos grasos, pueden reducir el flujo de la sangre oxigenada y con nutrientes que viaja por las arterias. Los médicos llaman aterosclerosis a este padecimiento en que las arterias están bloqueadas. Las señales de la existencia de arterias bloqueadas incluyen presión arterial alta y altos niveles de colesterol. Cuando se reduce o bloquea el flujo sanguíneo, el corazón debe trabajar más para bombear sangre, lo que puede causar la ruptura de los vasos sanguíneos. La aterosclerosis puede causar un ataque cardíaco o una apoplejía. Un ataque cardíaco puede suceder cuando no llega suficiente sangre al músculo del corazón, lo cual puede causar daños al corazón e incluso la muerte, si no se trata a tiempo. La apoplejía ocurre cuando se forma coágulos en los vasos sanguíneos que suplen oxígeno al encéfalo. Esto puede causar la ruptura de vasos sanguíneos y una hemorragia interna. La falta de oxígeno en las células encefálicas puede causar la muerte de partes del encéfalo.